Luego de una espera que pareció interminable, por fin se estrenó la cuarta temporada del Marginal. Por fin pudimos ver a Pastor cruzándose nuevamente con los Borges luego del terrible enfrentamiento que tuvieron en la primera temporada. Ahora, cabe preguntarse, ¿es la cuarta una buena temporada? ¿Llegó a estar a la altura de las otras tres? ¿O simplemente es relleno hasta el estreno de la quinta y última? Si entraste a este video es porque estás buscando una opinión, y puede ser que esta opinión no te termine de cerrar si sos muy fanático. De todas maneras, voy a intentar justificar el porqué de cada opinión que vaya a dar. Por lo pronto te pido, si no la viste, que tengas cuidado. Este video va a estar repleto de spoilers. Allá vamos. Estamos en un lugar nuevo. Acaba de cambiar el tablero de juego. En vez de San Onofre, donde ahora se dan las peripecias de los personajes es en la cárcel de Puente Viejo, un penal que se supone está alejado de la ciudad. En uno de los videos de curiosidades del Marginal que ya hice para el canal, he llegado a decir que el protagonista real de la serie era la cárcel, y es algo que sostengo. En este caso, creo que si bien no llegamos a conocer del todo esta nueva prisión, se la nota mucho más claustrofóbica, más oscura. Y eso le suma a lo que decía Pastor cuando se cruzó con los Borges por primera vez. Esta nueva temporada no se filmó en una cárcel verdadera como sí se hizo en San Onofre, que era la ex cárcel de Caseros, sino que se usó una vieja edificación ubicada en el barrio de Almagro, donde antes fusionaba allí una fábrica textil. Ahí construyeron la nueva prisión de Puente Viejo, y se llevó a cabo la grabación con rigurosos protocolos para evitar contagios de COVID. Y esto fue una ventaja. Al poder reconstruir desde el inicio los sets, pudieron tener en cuenta esto para las filmaciones, la ubicación de las cámaras, las luces, etc. Y es que creo, uno de los grandes puntos positivos del Marginal 4 fue la cuestión técnica. Creo que esta serie nunca se vio tan bien a nivel imagen como esta cuarta temporada. Es claro que, en las anteriores 3, la dirección de la fotografía tenía que adecuarse y adaptarse a la locación de la ex cárcel de Caseros. Y ojo, no quiero decir con esto que haya sido mala la fotografía en las anteriores temporadas, ni mucho menos. Siempre me resultó llamativo el buen nivel estético y de imagen del Marginal, pero es notorio que en esta temporada, cada escena, cada toma, parecía sacada de una película más que de una serie. Con respecto al guión, ahí es donde creo que esta temporada se pone floja. Pero, ¿es solo el guión? Fue tanta la espera para encontrar a Pastor con los Borges nuevamente, que creo que cualquier historia se hubiese quedado corta. Es que a veces, la expectativa es tanta que le juega en contra a este tipo de historias. Pero bueno, vamos a ver el porqué. Pastor es encarcelado luego de una escena de persecución muy intensa para ser llevado a Puente Viejo. Y es ahí, en los primeros minutos del primer capítulo, donde encuentro un detalle que es minúsculo, pero no deja de molestarme. Pastor se tirotea con la policía, donde al parecer tira a matar. Si bien el personaje nunca fue un santo, de hecho está preso por matar a un comisario, siempre fue el héroe de la historia. El comisario al que asesinó era corrupto. Si mataba o agredía a alguien, al menos sabíamos que lo hacía en defensa propia. Cuando mató al juez, sabía que era él o Pastor. El juez nunca iba a dejar a Pastor con vida dentro de la cárcel. No le quedaba otra. En este caso, lo vemos al protagonista disparar a matar a policías que lo único que hacen es su trabajo. Sé que es un detalle mínimo y muy personal, pero creo que podía plantearse también de manera simple, con Pastor apuntando a los neumáticos de los agentes, por ejemplo. Más que nada para que no perdamos la empatía ante él, que nunca dejó de ser una víctima de oscuras circunstancias, que solo busca tener una vida en paz. Al llegar a la cárcel, Pastor la pasa muy mal. Salva a un interno nuevo de ser violado por dos presos, uno de ellos interpretado por Dante Mastropierro, con pelea ninja de por medio. Pastor, medio que como sin querer, tira a uno de estos violadores desde una altura considerable y muere. Es ahí cuando aparece el director del penal, Galván, interpretado por Rodolfo Rani. Lo castiga enviándolo un mes al buzón, donde sufre diversas torturas por parte de los guardiacárceles. Cuando el castigo se le hace insoportable, Pastor toma la decisión de acabar con su propia vida. Sí, vemos al protagonista intentar suicidarse. Algo que todos queríamos ver, ¿no? Al personaje más querido, al personaje que más esperamos volver a ver, lo vemos torturado hasta que toma la decisión de suicidarse. Bueno, esto marca un poco el tono de esta temporada, que intenta hacerla más cruel. A nivel explícito quizás lo logra, pero no en cuanto a tono. Ya vamos a hablar de eso. Pastor se ahorca con un pedazo de tela, accidentalmente patea la pared y descubre un texto derivado del libro La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Esto, en principio, resultaba interesante, ya que ese escrito relata las peripecias de Dante, atravesando los nueve círculos del infierno. Pastor no solo no se suicida, sino que toma esto como una especie de mensaje del destino. Ya una vez fuera del buzón, en la biblioteca de la cárcel, busca el libro y dentro de él, escuchen esto, encuentra pistas que dejó otro preso del pasado, que dan indicaciones precisas sobre cómo escapar de la prisión. Es un poco raro, ¿no? Súmenle que el que escribió estas pistas fue ni más ni menos que el papá de Emma. Cuando lo vi, la verdad que me costó un poco creerlo. No digo que esté mal, ojo, pero me resultó terriblemente forzado. Ok, supongo que desde el guión necesitaban de una motivación para que Emma acepte nuevamente fugarse con Pastor para el final de la serie, pero sigue haciéndome ruido. Y es eso en donde falla la serie a mi parecer, en los arcos argumentales de relleno y lo forzados que son. Otro ejemplo de esto se da con Gladys Borges, uno de mis personajes preferidos. Entran a robarle plata escondida y de paso la abusan sexualmente. Bueno, pensé, ¿quién la mandó a robar? ¿Cómo va a afectar esto a la historia? Uno no agrega una violación así como si nada, ¿no? Eh, ¿no? En fin, nunca sabemos quién mandó a robarles. Apenas se menciona a un jardinero y nada más. Mario nunca se entera que abusaron sexualmente de su esposa. Ella lo oculta y decide encargarse por sí misma de la venganza, cosa que me pareció perfecto. Es que Gladys demostró tener más coraje que muchos a lo largo de la serie. ¿Cómo lo resuelve? Ella se encuentra casualmente a su abusador en un supermercado. Los sigue, los mata y recupera la plata. Listo, no se habla más del asunto. Podríamos sacar ese arco argumental y no afectaría absolutamente en nada la historia. Está bien, supongo que fue satisfactorio ver la escena en la que Gladys los asesina, ya bastante poca interacción femenina ahí en la serie, pero no deja de ser un arco completamente forzado e innecesario. Es una lástima porque siempre espero más de Gladys. Como dije, es uno de mis personajes favoritos. El personaje de Bardo, por el contrario, me resultó muy llamativo. Me imaginé que iba a ser el típico personaje agitador, celoso e inoperante que le genera conflictos a su entorno, pero terminó teniendo un arco argumental más sólido, que aunque no haya terminado de explotar del todo, fue bastante sorprendente y extremadamente bien actuado por Ariel Staltari. Y acá me detengo en uno de los aspectos más positivos de esta temporada, que es su casting. Todas las actuaciones, absolutamente todas, son perfectas. Destaco, además de Ariel Staltari, a Rani como el director Galván. Me quedé con ganas de verlo mucho más en pantalla. El contraste entre su impronta de torturador y su imagen de hombre bueno ante su familia es precisa y creíble. Sin embargo, los dos que se llevan el podio de la actuación en esta temporada son Claudio Risi y Gerardo Romano. Ya todos sabemos que son actores de primera, pero cuando están juntos en escena, es distinto. Es como si se potenciaran. Es raro lo que me pasa cuando los veo juntos. Es como si viera renacer la esencia de la primera temporada. La química que manejan estos dos personajes pocas veces la vi en otra serie nacional. Me da la sensación, y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con esto, que tranquilamente la serie podría pasar con ellos dos como protagonistas. Y es cierto esto que la motivación de Antín para entrar a Puente Viejo es bastante forzada. No terminamos de entender por qué un funcionario público de alto rango quiere inmiscuirse en una cárcel más chica que San Onofre. Suena como apuesto menor. Sin embargo, como espectadores, perdonamos esa falta de verosimilitud con tal de verlos en escena. Lo repito, cada vez que Antín y Borges aparecen juntos, es un show aparte. Luis Luque como Coco está muy bien. Quizás Coco como personaje no tenía mucho para ofrecer. Es el típico cliché de antagonista fanático religioso que vimos en cientos de películas y series ya. Al final, descubrimos que Coco no es tan inteligente como pensábamos. Simplemente llegó a ocupar su puesto jerárquico en Puente Viejo por su relación simbiótica con el director Galván. De hecho, nos damos cuenta que nunca hizo tanta plata dentro de la cárcel como cuando hizo sociedad con Mario Borges, quien sí entendió las limitaciones de Coco y por eso su ansiedad de quedarse con su poder. Ahora quiero detenerme en uno de los puntos más hablados por la crítica y el público en esta temporada. Me refiero, claro, a su violencia. Es que en el Marginal 4, desde el momento en que Pastor es torturado hasta el final, la violencia no cesa. Pero, ¿es algo que podemos rescatar como algo bueno? A ver, a nivel guión, cuando se prepara una nueva temporada de una serie o mismo a una secuela de una película, se intenta agrandar la historia, enaltecerla y enriquecerla. Y es lo que tuvimos con la segunda temporada del Marginal. Conocemos al sapo, conocemos a Pantera. Y sumaron al Doc, que funciona dentro de la serie como los ojos de nosotros, los espectadores. Ya que a diferencia de Pastor, él nunca estuvo en una cárcel y eso hace que empaticemos mucho más todos los horrores que sufre. El Marginal 2 multiplica la violencia explícita que se vio en la primera temporada y es por eso que funciona. Cuando se estrenó la tercera, le dieron una vuelta de tuerca, que fue agregar a un preso aún más indefenso que el Doc, un adolescente que viene de una familia rica, que no cuenta con la madurez ni los conocimientos que sí tenía el personaje de Lamotte. Entonces podemos decir que de alguna manera intentaron que la violencia sea más llamativa al pasar por los ojos de este adolescente. Y creo que ahí empezó a decaer. La tercera temporada se sintió mucho más artificial, no tuvo grandes momentos dramáticos ni se diferenció tanto de la segunda. El guión se volvió más flojo y predecible. Sin embargo, la secuencia final del último capítulo donde vemos un resumen del secuestro de Luna Lunati, hasta que Pastor se encuentra cara a cara con los Borges en una prisión distinta, volvió a encender las llamas de nuestro interés. Es como que todos dijimos, bueno, basta de precuelas, al fin vamos a ver qué pasó después de la primera temporada. Y bueno, he aquí la cuarta temporada. Ya vimos lo que pasó. ¿Es lo que esperábamos? Eh, yo creo que en parte sí y en parte no. Se solucionó de manera muy simple la relación entre Pastor y los Borges. Incluso volvieron a trabajar juntos a pedido de coco, sin muchas reservas desde ambas partes. Y si bien es interesante cómo el deseo de Diosito hacia Pastor no decayó, fue muy floja la excusa desde el guión como para que ellos pasen de una tregua hasta una pseudoamistad con derechos. En la última peli de Spider-Man, ¿se necesita que el duende verde te dé una paliza para que los personajes se desarrollen? Bueno. En el marginal, te violan. ¿Diosito tiene que volver a confiar en Pastor? Lo violan. ¿Gladys tiene que tener una especie de arco argumental porque ni pincha ni corta en esta temporada? La violan. ¿Se necesita que el doc muestre qué tan indefenso está sin los Borges? Intentan violarlo. ¿César tiene que tener un motivo especial para odiar a los Borges y desear venganza pronta? Lo violan. Y hablando de César, ¿qué pasó con César? Sobrevivió a los disparos que le dio Borges en el pecho, pero ahora tiene una colostomía. Es interesante ver cómo su enfrentamiento no solo le dejó secuelas psicológicas, sino también físicas. Sin embargo, no presenta un arco muy rico. Es que otra vez lo vemos intentar mantener la calma ante la banda de la Sub-21. Otra vez planea una venganza. Otra vez lo logra. Y otra vez la Sub-21 hace la suya y se venden solos. Asesinan a Arnold, el último miembro de la Sub-21 de San Onofre sobreviviente, dejando a César solo. Punto aparte para la escena de la crucifixión de Arnold. La verdad que para mí, completamente innecesaria y bastante inverosímil. César al final rescata a la enfermera de las manos del guardia turbio, que intentaba, cuando no, abusarla sexualmente, para luego ser salvado por Diosito, quien buscaba venganza por su propia violación. Es una lástima que no hubo ni una mirada entre César y Diosito después de esto, ni una mínima interacción. Cabe destacar que Diosito no participó cuando Mario y su banda decidieron mandar abusar sexualmente a César en la primera temporada, o al menos no se deja explícito. Y con respecto al final del Marginal 4, bueno, era obvio que iba a terminar con un cliffhanger. Desde el momento en que sabíamos que estaba filmada la quinta temporada, sabíamos que esta historia no iba a terminar. Pastor y Diosito finalmente logran escapar, y luego de un beso de despedida, cada uno se va por su lado. Sin embargo, Pastor se encuentra con que Emma fue apuñalada por su expareja, quien antes dio aviso a Antín, y este manda a la policía a capturarlo. Y sí, no queda muy claro el porqué del interés de Antín en meterse en este arco argumental entre Emma, Pastor y la ex de él. ¿Quiere vengarse de Emma? ¿O quizás quiere usar a Pastor para sus futuros planes? Esa quizás sea la motivación más razonable, aunque decir verdad nunca se menciona. Ahora bueno, estamos llegando al final, y es hora de contestar la pregunta que titula este video. ¿La cuarta temporada del Marginal es tan mala? Bueno, yo creo que no. No llega a ser mala. Pero tampoco llega a estar a la altura de las primeras dos. Digamos que quedó en calidad a la altura de la tercera temporada. El excelentísimo Capitán Milanesa es consciente de que, como espectador, exige mucho desde el guión y el verosímil del género. A ver, no tengo problema en aceptar que, por ejemplo, cuando pelean Pastor y el recluso Violín, lo hagan usando artes marciales, como tampoco tengo problema en aceptar que John McClane tira un helicóptero con una moto. ¿Por qué? Porque es el verosímil del género que plantea la historia. Otro sería el caso si en el secreto de sus ojos viera a Franchella pegar patadas giratorias. No tendría sentido. Sí me molesta cuando el guión se vuelve flojo y resuelve los conflictos de manera zarosa. Esta temporada abusa del Deus Ex Machina. Y no solo pasa cuando Gladys encuentra a sus abusadores casualmente en el supermercado. Otro ejemplo es cuando Diosito y James escuchan del atentado a Coco de casualidad. O cuando Barney se separa convenientemente de su banda para ser masacrado solo porque le dieron ganas de ir al baño. Son momentos flojos del guión, que a mi parecer le restan muchos puntos. Sin embargo, hay que tener en cuenta todos los otros puntos altos de la serie, como su casting y su puesta en escena. Ya lo dije antes, el marginal nunca se vio tan bien estéticamente como en esta temporada. Y si le sumamos las performances actorales, podemos decir que da como seguro que mínimamente va a atrapar. Yo, como tantos de ustedes seguramente, devoré los 8 capítulos en menos de 2 días. A ver, se supo a 2 días de su estreno que fue lo más visto de Netflix en Argentina. Eso significa que la serie entretuvo de principio a fin. Y ya sabemos que ya está terminada la quinta temporada. Se firmó a la par de la cuarta. Solo resta saber su fecha de estreno. Lo que sí es seguro es que como todas las temporadas previas, va a ser un éxito. Y déjenme decirles que no puede haber nada malo en eso. Si te gustó este video, te pido que le des like, que lo compartas, que te suscribas y que actives la campanita. Y no olvides seguirme en Instagram. Ahí vamos a estar mucho más al corriente de todo lo que se viene. Sin nada más que agregar, se despide de todos ustedes, el excelentísimo Capitán Milanes.